La pelea es afuera del hospital, no adentro, no le echan la culpa al hospital, el desorden está afuera, nosotros aquí los recibimos con todo gusto. Estamos con el magíster Danilo Calderón, gerente general del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Vamos a tratar un tema muy importante en este momento que es la alerta máxima de pacientes COVID-19 en el Teodoro Maldonado. Bienvenido usted como gerente general que nos puede informar respecto a la situación del Teodoro Maldonado en este momento en relación al COVID-19. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad y la apertura de poder informarle a las personas lo que necesitan escuchar y a veces merecen escuchar por la situación tan compleja que vivimos. El hospital está 100% operativo, técnicamente hablando y hablando pues en español, pues como siempre le ha caracterizado usted hablar directamente, el hospital está colapsado. El hospital no tiene una cama, no tiene dónde poner a nadie más. De hecho, hemos hecho espacio transitorio con ambulancias, a veces hemos tenido hasta ocho ambulancias afuera del hospital esperando un ingreso. Y muchas personas, de acuerdo a la norma técnica del ventilador de transporte, que solamente aguanta hasta cuatro horas, se los ha tenido que llevar a otra casa asistencial porque no pudimos ingresarlo. Todavía no vivimos los lamentables sucesos de tener personas muertas afuera de la emergencia por no obtener un puesto, en este caso con oxígeno. Pero hacia allá vamos. ¿Qué es lo que realmente ha colapsado al hospital? No sé, el carnaval, las elecciones. ¿Qué fue lo que realmente la nueva cepa? Doctor, ¿qué es lo que se está hablando? ¿Por qué hay esta, no sé si se puede llamar nueva ola, o este colapso de hospitales? ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente las personas se olvidaron de que vivimos en una nueva normalidad, la cual el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla y el correcto higiene de manos, ya ha pasado a segundo plano. Todo el mundo celebra cumpleaños, todo el mundo celebra fiestas, desde los barrios bajos hasta las altas esferas. Aquí ya no hay ningún tipo de relajamiento, simplemente todo el mundo volvió a una normalidad diferente a la que ahora tenemos que vivir después de una emergencia, después de una pandemia que cobró tantas vidas y que sigue haciendo. Doctor, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cómo puede mejorar? ¿Qué es lo que podremos hacer en conjunto para que esta situación mejore? Conciencia social de que las personas entiendan de que de nada sirve extendernos o reunirnos innecesariamente, celebrar cumpleaños o hasta motivos. Imagínese que tantas personas ahora se reúnen, los compañeros médicos después de jornadas de 24 horas de trabajo salvando personas, viendo cómo algunas se mueren, llegan a sus casas y en las esquinas de los barrios o al lado de su casa están festejando y celebrando y después uno se pregunta si todo el esfuerzo vale la pena. Y al final las personas que están que celebran, están que se divierten, terminan aquí en el hospital reclamando que el hospital es malo, que el hospital no sirve porque no hay cama. Entonces no hay sistema nacional en el mundo que soporte una arremetida en que todos se enfermen al mismo tiempo. Eso ha pasado en el mundo entero. A ver, ¿hay muertes, hay muchos fallecimientos o ustedes ya, pues sabiendo más de la pandemia, pueden salvar más gente? Bueno, de hecho estamos sumamente mejor preparados. Ahora tenemos un año de experiencia y de venir luchando con esto. Ya no cometemos los errores que al inicio creo que por miedo y desconocimiento se mató más que por provisión o en este caso infraestructuras de salud. Yo creo que a veces el ser humano tiene que adaptarse a los cambios y eso lo dice desde la teoría evolutiva, que las personas que se adaptan más rápido al cambio son las que sobreviven. Eso no está sucediendo. Las personas quieren regresar a las mismas concentraciones en masa, a las celebraciones innecesarias. No es tiempo ni económico ni sanitario para reunirse tanto y en este caso llegar a las casas, pues a hacer fiestas, a creerse en este caso que son más sabidos que otros porque ellos sí se divierten y los otros no. Es lamentable ver eso, pero todo se enmarca en una conciencia social y que todos comencemos a ser patria. ¿Por qué? Porque la lucha es afuera del hospital, no adentro. Sí, así es. Eso es cierto. La prevención. Doctor, ¿cuántas camas tiene el Teodoro Maldonado? El hospital Teodoro Maldonado de 40 camas que teníamos en UCI, ahora estamos en 71. Ahora tenemos 20 puestos críticos en la emergencia. Allá vamos 91 personas. Hemos tenido una hospitalización 36, entonces ya llevamos 126 y aparte el COVID que es una de las tantas especialidades que vemos aquí, tenemos 250 personas ingresadas por otras patologías. Entonces, si tú te das cuenta, es un hospital totalmente operativo, funcionando, y yo no me puedo dar el lujo de que una persona subirla a piso y me contamine a otros afiliados, otros enfermos que de por sí son inmunodeprimidos, o sea, que tienen las defensas bajas. Entonces, como el virus es altamente contaminante y ellos tienen sus defensas bajas, voy a causar una mortalidad inmensa como la del año anterior, que eran 40, 50 muertos diarios. Entonces, el desconocimiento que había en ese tiempo originó a que la pandemia se vea de una manera más agresiva. Ahora estamos tratando de corregir todos los errores, no repetirlos, y hacer las cosas de una manera diferente, como en emergencia, no solamente arreglamos el aire acondicionado que no valía, sino le pusimos filtros EPA, lo cual mejora la calidad del aire y la circulación del mismo. También estamos tratando de evitar el hacinamiento. ¿Por qué? Porque una persona puede venir con gripe y otra persona con dolor de estómago y una tercera con COVID, y al final, si los pongo a todos en el mismo lugar, tendré tres personas con COVID. Entonces, todo ese tipo de flujos es lo que estamos mejorando para el servicio de las personas, y pienso que el principal objetivo o la principal norma que tengo aquí es cuidar al personal de salud. Desde la señora que me ayuda con la limpieza, el joven que está en la puerta como seguridad, y el mismo especialista, todos merecen el mismo trato y el respeto en como yo, como gerente, cuidarlos. Los acompañantes de los pacientes que tienen problemas, que están enfermos, ¿cómo marcan ustedes los procedimientos en ese caso? ¿Cuándo van acompañados? Bueno, nosotros tenemos, ya te digo, o sea, teníamos una sala pequeña de espera porque teníamos cerca de 35 unidades de cuidados intensivos, de las cuales 12 o 15 eran de provincia. Entonces, era un grupo reducido. Ahora que volvíamos ya a las 80, tenemos cerca de 70 personas de provincia afuera del hospital. Estas personas pasaban en la vereda con sillas que las tenían que encadenar para que no se las roben. Abrimos una especie de albergue, el cual dentro del hospital, en un área que la llamamos en este caso el parquecito, ahí tenemos sillones, tenemos tomas de corriente para que carguen su celular, porque da la casualidad que no es una comodidad el celular, es una necesidad en estos momentos. Tenemos ahí una cafetera que en la noche pues les calienta el alma, los escucha, pueden dormir y ahora también estamos incluyéndole unas duchas. Ese lugar está bajo la protección de la seguridad de nosotros dentro de nuestras instalaciones, pero les pedimos que por favor mantengan el distanciamiento para que no haya ningún tipo de inconvenientes con ellos también. La norma no me lo permite, pero pienso que la parte humana también juega un papel fundamental en estos momentos y por eso lo hemos permitido. Ahora, ¿en qué momento usted vio que las cosas se complicaban? ¿Hace una semana? Desde el 4 de enero que me posesioné como gerente del Teodoro Maldonado, vine con la historia de haber manejado el Quito Sur durante dos años y esa historia o esa vivencia que la tuve ahí en el hospital de Quito junto a los compañeros, todo ese cúmulo de buenas acciones que se lograron allá, las vine y las planté acá y junto a los compañeros llegamos a una sinergia porque el hecho de que haya funcionado en Quito no garantizaba que iba a funcionar aquí en Guayaquil. Aterrizamos las ideas, las pusimos en marcha y junto a todos los compañeros, lo primero que hicimos fue pedirles disculpas por las condiciones como ellos venían trabajando, sin guantes, sin mascarillas, sin climatización y un sinnúmero de situaciones que ya pasaron, en este caso a la historia y ahora pues vivimos mirando para el frente y trabajando en conjunto. Segmentamos el hospital en rojo, gris y blanco para no gastar recursos innecesariamente y que una persona por el jardín o por la pileta ande con un overhaul gastando y la persona en emergencia que está en la primera línea no lo tenga o se le acabe porque todo el mundo quiere tener todo. Entonces una vez que comienzas a ser recursivo y más que todo comienzas a darte cuenta donde de verdad tienes que poner todos los recursos, comienzas a ser hospital. Lo primero que hicimos fue arreglar 30 ventiladores que estaban en la bodega de tránsito dotados y ahora ya están al servicio de los afiliados y por eso logramos aumentar de 40 a 71 unidades de cuidados intensivos. Creo que el logro más importante que ha tenido el hospital es que ahora escuchamos a los compañeros de emergencia, a los compañeros médicos y entre todos consensuamos para sacar las ideas que al final las defendemos todos. Sí, ok, perfecto. Eso me parece fantástico que haya habido una puntualización por esto que usted está señalando, pero le quería preguntar también ¿desde qué momento usted vio que las cosas se complicaban en el Teodoro Maldonado últimamente, en este último mes? ¿En qué momento usted dijo esto está complicadísimo y vamos a tener que lucharla doblemente como el año pasado? ¿Hace una semana? ¿Hace dos semanas? Claro, dentro del plan estratégico de intervención que teníamos aquí en el hospital sabíamos que un punto focal era el COVID. Todas las semanas hemos medido epidemiológicamente las personas que están llegando, la cantidad de personas y siempre jugábamos con los feriados o jugábamos con las partes cuando había reuniones innecesarias que nosotros las identificábamos claramente. Puntualmente lo que usted me pregunta, nosotros lo vimos hace dos semanas cuando nos dimos cuenta del repunte que tuvimos y en un día tuvimos hasta 12 muertos. Eso me alertó demasiado y volvimos a controlar y teníamos ya muertos de dos a tres. Ahora estamos por encima de los cinco y eso otra vez nos da la particularidad de estar alerta y hemos comenzado ya a aplicar la fase tres que es poner el hospital de campaña en la parte posterior del hospital para que no se repitan las escenas de que las personas llegaban al hospital y no podían ingresar porque no había tomas de oxígeno. Nosotros ahora vamos a poner ese hospital de campaña en el cual se le va a poner una vía, se le va a poner un tanque de oxígeno, sí, y la persona por lo menos va a mejorar su saturación. O en el último de los casos, no somos quién para saber si la persona va a vivir o no, pero que tenga una muerte digna. ¿Ustedes tienen suficientes tanques de oxígeno? Es correcto. De hecho, ayer hicimos un simulacro y de 17 personas lamentablemente se nos murieron cinco. Entonces eso equivale que todavía tenemos la oportunidad de mejorar. Por suerte fue un simulacro, pero nos llamó la atención de que en algunas cosas estábamos fallando y ya comenzamos a hacer este plan de contingencia. Siempre tratamos de hacer esto semana a semana para darnos cuenta en qué podemos fallar y no darnos cuenta cuando sucede y fallamos. Ok, pero yo me refiero a los tanques de oxígeno. ¿Tienen suficientes tanques de oxígeno? Porque tengo entendido que hay realmente que esto está algarabía de la gente de pensar que ya no hubo COVID. Lo que ha logrado es que se acaben los tanques de oxígeno del país, que ya no hay más tanques de oxígeno. Me pedían de Bahía tanques de oxígeno. Ayer un amigo mío me decían, aquí no hay tanques de oxígeno, por favor, se están acabando los tanques de oxígeno del Ecuador. Y realmente la gente sigue con la misma actitud y no lo vimos previamente. No lo vimos, no lo vimos. Pensábamos que iba a ser una ola chiquita, pero mira que esto está un poquito, se nos está yendo de las manos. Entonces, ¿ustedes sí tienen suficientes tanques de oxígeno? Por si acaso, si alguien quiere ayudar a Bahía con tanques de oxígeno, por favor, porque realmente sí se necesita en todo el país tanques de oxígeno para salvar vidas. Nosotros tenemos una dotación para todos los puestos técnicos posibles para aperturarlos con oxígeno terapia. De hecho, como le explicaba, el hospital de campaña que lo vamos a abrir es exclusivamente para eso, para tener oxígeno terapia en 40 camas para poder servir a las personas. ¿Y por qué lo hago esto, estimada? ¿Por qué? Porque yo al ser un hospital que atiendo otras patologías, yo no me puedo dar el lujo de subir a una persona a piso porque voy a contaminarlo. Técnicamente hablando, voy a ensuciar el hospital y eso me va a traer, en este caso, una mortandad terrible. Entonces, yo los tengo afuera del hospital dándole lo que ellos necesitan, que es una vía y el oxígeno. Ahora, ¿usted ha visto alguna variante en relación al año pasado? Porque dicen que tenemos, yo no sé si es un cuento urbano o es de realidad, que tenemos ahora los virus más letales, que son los de Estados Unidos, y los de Inglaterra, que son mucho más virulentos, ya se sabía, y obviamente que las muertes son más rápidas y tal. ¿Eso es una realidad o el comportamiento y la edad es parecida ahora que el año pasado en relación al año pasado? El virus más letal que existe es el desorden social y el comportamiento humano. Cuando las personas entiendan que vivimos en una nueva normalidad, vamos a estar preparados para todos. Ya le digo, no podemos producir los tanques que sea, podemos tener la medicina que sea, pero si todos se enferman al mismo momento, no va a haber nada. Por eso, la regla número uno que yo tengo es cuidar a mis médicos, porque el año pasado los primeros que cayeron fueron ellos, y cuando alguien venía al hospital no los encontraba. Entonces, fue un cúmulo de malas acciones que se vinieron, porque tampoco puedo criticar a los compañeros que estuvieron aquí, porque ellos lo vivieron y de paso no sabían a qué se enfrentaban. En Quito, gradualmente pudimos controlar la situación y ahora trato de equiparar o trato de repetir lo que se hizo allá con todas las estrategias que nos funcionaron, sumado a las buenas ideas que tienen los compañeros aquí, por la experiencia que ya vivieron. Pero en teoría hay muchos médicos de primera línea que ya estarían vacunados, ¿no? Es correcto, pero recuerda que la vacuna te da cierto grado de inmunización, pero de ahí lo que tienes que tener es una buena mascarilla, como la que ahora tenemos, que es una mascarilla N95. Doble, doble. No, porque te puede causar hipoxia en un momento determinado de agitación. Lo que tú tienes que tener es una buena mascarilla y la mascarilla correcta en el lugar correcto. Si andas en la calle puedes utilizar la mascarilla quirúrgica. Si estás en una zona gris como hospitalización o algo, una KN95. Pero si estás en emergencia, en UCI o quirófano, necesitas una N95, que es la que tenemos en estos momentos en nuestro hospital, abastecido como para dos meses. Y no caer en el desorden de que cuando comience el repunte, porque yo no puedo hablar de rebrote, porque eso lo determina el órgano de salud, que es el ministerio, como hospital yo veo el repunte de casos. Y en ese momento tener plan de acción para que si me llegan 10 personas, simplemente los manejo como tengo. Pero si me llegan 20 personas, que es un evento de consumo, en este caso de pacientes en masa, tengo mi plan activado, escrito y la gente socializada para que todos puedan activarse en un plan estratégico y no hacer lo que Dios pueda o lo que mejor quiera. Eso no puede pasar dentro de un hospital que esté estructurado bajo nuestra autoridad. Pero lo que le preguntaba, ¿hay alguna variante de la cepa que usted la haya notado en los pacientes? Bueno, las variantes las determinan los científicos. Y si ellos dicen que hay, debe haber. En los síntomas, en los signos, en los fallecimientos y en la forma como se presentan las personas que están en el Teodoro Mardonado, ¿usted cree que es una nueva cepa y mucho más virulenta? Yo pienso que sigo enfrentando al COVID, ya sea cual cepa, pero sí ha habido personas menores de 40 años que han fallecido, pero los cuales yo puedo hacer son picos, pero no los puedo causar como tendencia. Simplemente me mantengo en la posición y en la estadística que siempre he dicho y que los números y las estadísticas me lo confirman. De 100 personas, 80 personas pasan con una gripe fuerte. 15 personas les falta el oxígeno y a veces necesitan hospitalización. Las otras 5 personas, lamentablemente, van a UCI, de las cuales 3 se recuperan y 2 mueren. Las estadísticas de muerte en UCI son el 40% y de las personas que mueren, el 70% son varones. La tendencia clara está, varón mayor de 57 años con comorbilidades como diabetes, hipertensión o cualquier otro tipo de enfermedad catastrófica ya arraigada a su ser, muy probable se muere. Las mujeres en este caso quedarían en el 30% de mortalidad que podríamos determinar que de cada 10 personas, 7 hombres son los que se mueren. Interesantísimo este último dato. Realmente creo que nos va a servir muchísimo también para poderlo informar y para que también los varones con las morbilidades que usted nombró y esas edades se cuiden aún más. Yo creo que tiene que ver con la especie, con la preservación de las especies, que las mujeres somos las que preservamos la especie de todas maneras. Así que así de sabia es la naturaleza. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en este programa en Radio Fuego 106.5. Ya saben que este programa se reprisa el día de mañana y además ustedes lo pueden ver en mi canal YouTube y en IGTV. El Magister Danielo Calderón, gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Cargo, estuvo con nosotros. Gracias por ser tan claros y por podernos comunicar e informar a la ciudadanía. Un abrazo. Gracias y bendiciones. Gracias a usted por la oportunidad y quedo en este caso abierto. Me gustó mucho la entrevista porque fue directa. No hubo ningún tipo de prensa amarillista ni sensacionalista. Simplemente decir la verdad y como lo dije al principio, lo que la gente necesita escuchar y a veces merece escuchar. La pelea es afuera del hospital, no adentro. No le echan la culpa al hospital. El desorden está afuera. Nosotros aquí los recibimos con todo gusto. Y a veces, cuando falta la medicina, se lo puedo demostrar. Antes atendía a 40 personas, ahora atiendo a 100. No hay planificación ahí. Simplemente hay buena voluntad. Y como yo siempre les digo, a nosotros nos puede faltar experiencia, pero nos sobra corazón. Aquí estamos para servirlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esa información y pues que Dios nos bendiga realmente y tengamos conciencia de que tenemos que cuidarnos. Un abrazo para todos y conmigo hasta el día de mañana. Un beso. Bye. Chao, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio Urbaceo, Nature's Garden, Utec, Paul Rivet, Produbanco, Banco del Pacífico, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui y Villes. Que vuelvan los besos, las risas, las bozos.